Con la selección del dirigente, nuevo dirigente de los leones del escogido, Dave Jowes. Lo primero, ¿por qué Dave Jowes? Y lo segundo, ¿por qué no un dirigente nativo, no un dirigente dominicano, tal como han venido expresando una buena parte de los fanáticos escogidistas a través de los medios digitales? Bueno Fabricio, gracias por la oportunidad de compartir contigo y con todo el público de Pío Deporte. Un saludo a los muchachos también, un honor para mí siempre estar aquí con ustedes. La realidad es que nosotros empezamos este proceso de tomar la decisión de colocar a Dave como dirigente inmediatamente terminó la temporada regular. La realidad es que él era una opción con nosotros inclusive para otro puesto. Yo empecé a hablar con él sobre la posibilidad de unirse a nuestro staff y mientras fuimos entrevistando a los demás candidatos para dirigente, pues la realidad es que nosotros veíamos que el currículum de Dave y el hecho de que nosotros habíamos tenido una muy buena entrevista con él la primera vez que hablamos con él y habíamos quedado, vamos a decir que en la misma página, en la mayoría de los temas que tocamos, pues eso provocó que él se fuera convirtiendo cada vez más en una opción más viable para nosotros, para el puesto de dirigente y ya la semana pasada, pues evaluándolo todo, pues decidimos ofrecerle a él esa posición de manager, cuando en realidad al principio habíamos estado evaluando también otras opciones, pero el hecho de que la temporada que viene va a ser una temporada con muchas incertidumbres por múltiples razones, por múltiples factores, pues nos llevó a nosotros a buscar a alguien experimentado que nosotros creemos que puede manejarse en cualquiera de los escenarios que se vaya a jugar y que nos va a dar ese liderazgo que yo creo que el equipo necesita en este momento. Si ese es una de las funciones principales de un dirigente, poder tener una capacidad de ejecutar el plan que se consensúe, obviamente él tiene la decisión última de decidir, valga la redundancia, qué hacer al momento de que ya está frente al line-up, que ya tiene que decidir quiénes son los nueve que juegan o cuál es el movimiento que él va a hacer durante el juego, pero antes del juego, antes de la semana, al momento de hacer el rote semanal, al momento de elegir los importados, al momento de hacer el plan de trabajo del equipo, eso es una conversación que fluye y si tú tienes a alguien que es capaz de aportar a esa conversación en el puesto de dirigente, pues obviamente que suma. Él ha sido, como tú dijiste, escaso, miembro de oficinas de operaciones, coach de diferentes funciones, dirigente de la Liga Dominicana, campeón, dirigente del año dos veces, o sea, era un currículum demasiado voluminoso y pesado y el hecho de que él tiene la disponibilidad para dirigir, o sea, él ahora mismo tiene funciones con los Yankees, pero los Yankees le han cedido las posibilidades que dirige invierno, inclusive desde el principio, aunque todavía se esté jugando pelota de gran testiga cuando aquí comience la temporada y no lo van a limitar durante su desempeño, que era algo que sí sucedía con algunos de los otros candidatos que nosotros teníamos en la mesa y que ya es algo que nos ha pasado en los últimos dos años y que no queríamos repetir en esta temporada otra vez, tener a alguien que pudiera dedicarse por completo al escogido y que además trayera todas esas cosas a la mesa, pues nos llevaron a nosotros a movernos por ahí y a decidirnos por Chavos. ¿Entiende, José Gómez, que los dirigentes o aquellos talentos dominicanos que tienen la capacidad para dirigir en la Liga Dominicana le están huyendo al trabajo? No, yo creo que es un tema de ciclo. Hay un momento donde aquí había, si mal no recuerdo, hace tres o cuatro años cinco de seis dirigentes dominicanos, en otro momento eran cuatro, en algún momento ha sido hasta un solo, eso depende de la temporada. Creo que ahora mismo hay una realidad y es que todos los dirigentes que son coaches en Liga Menor que probablemente tienen la capacidad de dirigir aquí, pues no se pueden comprometer en este momento a dirigir en el invierno porque hay mucha incertidumbre con respecto al calendario. Inclusive hay una posibilidad de que la Liga de Arizona sea expandida este año en el invierno y que cada equipo tenga una sucursal para que los principales prospectos puedan recuperar turnos y muchos de esos coaches pudieran ir ahí. No se sabe todavía si las Ligas Menores efectivamente se van a suspender, aunque todo el mundo piensa que sí, pero no se pueden comprometer esos dirigentes ahora mismo a poder tomar un puesto en la Liga de Invierno con esa incertidumbre porque obviamente su principal trabajo es el trabajo en los Estados Unidos. O sea que yo creo que es un tema del año y del ciclo, pero eventualmente eso volverá y habrá una mayor disponibilidad de todos esos coaches dominicanos que nosotros tenemos en Liga Menor para dirigir. Al final también depende del perfil que esté buscando cada equipo y de la decisión que se tome y yo no creo honestamente que aquí haya un problema con el dirigente dominicano, ni que el dirigente dominicano tenga un problema con la Liga de Invierno. Es una cuestión de coyuntura y de ciclo y ahora mismo estamos en un ciclo donde van a tocar varios dirigentes extranjeros en los equipos. Me pregunto, ¿está el dirigente Josh relacionado con los temas sabermétricos? ¿Hace buena compaginación con la gerencia en sentido general? Sí, realmente él, ahí en los piratas, ha tenido la posibilidad de trabajar en los últimos seis años con una oficina de operaciones de béisbol muy avanzada, que ya no está porque ellos sustituyeron al gerente general por un nuevo gerente. Pero en esos últimos seis años, pues él fue uno de los encargados de los chips defensivos, por ejemplo, y de toda la información analítica que le llegaba a los peroteros en su posición de coach de banca, primer asistente del manager y mano derecha del dirigente Clint Hurdle. O sea que creo que él está más que preparado para el béisbol moderno y así se lo hicimos saber cuando nos reunimos con él de que nosotros tenemos una cantidad de data disponible, videos, reportes de cauteos, nuestro propio sistema propietario de estadísticos que nosotros lo trabajamos, lo hemos trabajado los últimos cinco años para poderlo tener ya a un punto donde se pueda utilizar. Y él está bien empapado con eso y lo va a utilizar, aunque una de las cosas que nosotros también estamos buscando es en ese momento donde el juego, vamos a decir, se pone rápido y hay que improvisar. Pues que él tenga esa capacidad de improvisación por todas las millas recorridas en el béisbol, a lo largo de su carrera. O sea, buscando ese balance de alguien que tenga el acceso a la estadística moderna, pero también que pueda en un momento tomar una decisión que pueda cambiar un juego desde el dogado. Respecto a tu pregunta sobre el... La apertura de los dirigentes dominicanos a trabajar con la oficina de operaciones. Sí, el dirigente dominicano, por lo menos en mi experiencia, y te lo digo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con Aldo Vicente y con Luis Rojas y con Leger en un tiempo. Yo no he tenido ese problema. O sea, los dirigentes que nosotros hemos tenido en el escogido, en mi época de asistente y ahora en mi época de gerente, han sido siempre gente abierta. Ya hay una muy buena comunicación y nosotros tratamos siempre de que las cosas sean claras. Lo más importante que hay en el escogido, nunca un directivo, ni alguien de la directiva, vamos a decir, en pleno de los dueños del equipo, ha bajado de un manager a decirle tú tienes que jugar a Furano, tú tienes que jugar a Sutan. Porque eso era algo que Moisés no lo permitía y que ya eso se convirtió en una cultura en el escogido. Ahora mismo yo ni siquiera tengo que decírselo a los managers, ni a los directivos, ni a nadie, porque ya eso está sobreentendido de que el manager dirige, el equipo de operaciones en un momento sugiere, hay conversaciones, pero al final nadie baja con un line numeratorio que tiene que hacer esto porque inmediatamente se hace eso, pues ya se pierde todo y no hay cómo recuperarte cuando tú pasas esa línea. Ya muchas veces uno se siente y te lo puedo decir por el año pasado. Una de las razones por las cuales nosotros sustituimos a Bob Britton es porque ya en un momento en mi deseo de ayudarlo y de ayudar a que el equipo le fuera bien, ya a mí me estaba pasando por la mente meterme en cosas en las que yo no debía de meterme. Entonces ya esa es la principal línea que me dice a mí que ya hay que buscar otro dirigente en el que yo pueda confiarle ese tipo de cosas porque inmediatamente ya tú le piendes estaba abierto a eso. No, él sí estaba. El que no quería ya pasarme era yo, él estaba abierto a lo que sea, pero que ya yo me iba... Estaba cerca de pasarme de las rayas que yo mismo me he trazado sobre la cosa que a mí no me gusta meterme de un dirigente. Entonces ya eso te dice que tú le estás perdiendo la confianza y que hay que hacer un movimiento para atraer a alguien diferente. ¿Qué podemos esperar de los leones del escogido para esta venidera temporada 2020-2021? Sí, continuación de ese proceso de renovación. Ya esos muchachos son veteranos jóvenes de la liga. Yo creo que aquí hay pocos jugadores de nivel de AA como son Iván Castillo y Luis Liberato que hayan cogido tantos turnos aquí en la liga. O sea, esos son muchachos que lo que han jugado de AA y fíjate los roles importantes que ellos han desempeñado con el escogido. En los últimos dos años lamentablemente ellos dos no estuvieron disponibles el año pasado para el round robin por diferentes razones. Iván porque decidió descansar ya tenía demasiado turno y estaba sintiendo síntomas de fatiga inclusive en un momento determinado ya no podía casi ni correr al final de la serie regular y él habló con nosotros y nos obligó a tener que buscar jugadores del cuadro interior y en el caso de Liberato pues una lesión en la rodilla. Si nosotros hubiéramos podido tener a Liberato a Eliezer a Iván a Lelina a Julio Rodríguez a Erin González a Onil Cruz a Onil pero yo te menciono solamente esos con los que nosotros contábamos todo el camino porque ese grupo nosotros contábamos todo el camino con ellos porque no son grandes prospectos de sus organizaciones pero fueron cayendo uno por uno uno por uno por lesión por esto por aquello y nosotros terminamos siendo un equipo muy malo defensivamente en el round robin no por falta de dirigencia sino porque ya eso era lo que a nosotros nos quedaba o sea nosotros estábamos poníamos un día a Ryan Cor en tercera después otro día poníamos a Abiatal Avelino un día jugó Miguel Gómez en tercera otro día seleccionó Carlos Azuaj en el medio del round robin y hubo que mandar a buscar a Kelvin Thompson fuera de forma y que se apiara de un avión y jugara tercera o sea muchas cosas que yo creo que le pasan a todos los equipos de la liga y que algunos tienen la capacidad de responder y otros no y lamentablemente pues quizás nosotros fue el equipo que más nos pasó y en un momento pues se nos terminó esa capacidad de respuesta pero yo creo que si nosotros podemos tener ese núcleo de muchachos todos juntos durante una mayor cantidad de tiempo pues yo creo que ya el año pasado se vio el agua de beber que pueden dar esos muchachos aquí realmente hay mucha competitividad en la liga y todo el mundo piensa que puede ganar porque todo el mundo en la práctica tiene chance de ser campeón si tú te fijas son seis torneos seis campeones diferentes algo nunca visto aquí en la liga en la década en la década pasada en la década pasada el DJ ganó dos veces y el escogido ganó cuatro veces y después más nadie repitió o sea todo el mundo ganó de a uno y eso te dice que la competitividad es muy alta entonces eso competitividad igual a presión nadie va a aguantar una mala temporada por no despedir un dirigente y eso se hace una bola de nieve y ahí hay un círculo vicioso porque entonces comienza la prensa comienza a predisponer a los fanáticos pero alguna vez alguna vez al revés alguna vez comienzan a llamar a los programas y predisponen a la prensa entonces eso después se mete en la oficina y de la oficina eso baja para el hogar y ya hay una situación donde uno realmente no sabe dónde fue que comenzó el problema pero en el caso de nosotros por lo menos nosotros no yo no creo en el manager desechable si yo contrato un dirigente es porque yo creo que él puede hacer el trabajo tiene que ser que el dirigente pierda el control del clubhouse o que los jugadores uno vea que no le responden o que simplemente uno en un momento determinado vea que el escenario le está quedando grande al dirigente para uno moverlo el año pasado por ejemplo esa fue la situación que se dio con Boca que nosotros creíamos que ya habían pasado tantas cosas en el equipo que nosotros necesitábamos en el round robin empezar de cero pero de cero de cero iba a ser un equipo nuevo prácticamente con jugadores que íbamos a elegir en el draft y hacía falta también un nuevo dirigente que se encargara de ese equipo nuevo nosotros resetíamos la temporada completa para el round robin pero porque habíamos perdido un manager que había sido contratado por una organización y una serie de cosas pero idealmente a mí me gusta que el manager que comience la temporada por lo menos esa temporada la termine y si es posible pueda dirigir más de un año que esa siempre ha sido mi posición al respecto si Luis Rojas no hubiera renunciado al escogido por su mejoría de irse a buscar la posibilidad de dirigir a grandes liga primero como coach de control de calidad y luego como maní pues Luis Rojas fue el maní en el escogido muchísimo tiempo porque tú te das cuenta que en esta la familia los dirigentes toman tiempo para convertirse en pilares de las organizaciones y ese tiempo hay que dejarlo con él en cuanto al draft realmente el draft como nosotros lo conocemos es prácticamente imposible que suceda este año porque tienen que ser jugadores que hayan debutado ese mismo año en clase A y si no hay clase A pues ya eso inmediatamente las reglas inclusive las rompe entonces si vamos a hacer un draft habría que haber un mecanismo nosotros estamos esperando como liga cuál va a ser la decisión de liga menor y a partir de la decisión de liga menor si finalmente se cancela pues nosotros decidiremos qué va a pasar con el draft pero si no hay temporada pero están inánimos de crear un capítulo para eso si no hay temporada de liga menor yo te diría que la probabilidad más alta es que no haya draft eso sería lo más lo más sensato ya vamos a esperar a ver qué va a suceder pero pero eso es una posibilidad y con respecto a la agencia libre hay que darle forma a la agencia libre y en eso estamos ahora mismo Fuenapero tiene unas propuestas la liga está evaluando algunas propuestas conjuntamente con los equipos de operaciones de los equipos para tratar de llegar a un consenso rápido para definir eso pero hay situaciones ahí el concepto de tiempo de servicio como lo vamos a calcular aquí como vamos a calcular aquí el hecho de que hay jugadores que por ejemplo un año no van a participar por fatiga extrema ese año cuenta contra su tiempo de servicio o no cuenta después de cuántos años de tiempo de servicio el jugador será libre cuál será el límite de la lista de reserva o sea son muchos detallitos que hay que darle forma pero yo creo que al final eso va a ser algo que va a ayudar a la liga va a dinamizar a la liga y va a ser bueno para la liga ¿Cuáles de los importados que tuvimos la oportunidad de ver en la temporada pasada entiendes José Gómez que tienen toda la oportunidad del mundo para repetir en la siguiente temporada? seguro 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 yo te podría decir que de los pitcher abridores David Cubia que es la gente libre ahora mismo es una opción primera para repetir con nosotros igual Teddy Stankewitz que solamente tuvo tres salidas pero inclusive tiene un juego completo en Santiago en su última salida él se tuvo que ir porque tenía una posibilidad de un acuerdo en Asia aunque finalmente no se concretó y lamentablemente pues nosotros lo perdimos habíamos conseguido que lo liberaran en México para venir para acá y el muchacho no nos hizo quedar mal y nos dio esas tres salidas ahí que nos ayudaron a clasificar ahora mismo él es agente libre y por eso yo pudiera decirte que él va a volver en el caso de George Lowy que aunque no vino el año pasado por lesión ya está saludable fue pitcher del año hace dos años es otro nombre que yo te podría decir que está en planes para venir con respecto a Ryan y a los demás muchachos que pertenecen al árbol organizado va a depender de la temporada que se juegue muchos de ellos quizás a nivel de triple A van a estar en esa llamada reserva de su equipo y quizás no puedan venir al principio sino más tarde pero por lo menos el plan de nosotros es por lo menos blindarnos con picheo a gente libre con picheo disponible todo el tiempo temprano en la temporada y por eso pues ya hemos estado hablando con esos muchachos que han estado aquí en la liga y han tenido éxito y que pueden ir sin restricción que es lo que al final uno va a necesitar yo creo más este y todos los años aquí en la liga la verdad es que las circunstancias serán extraordinarias yo no te puedo decir ahora mismo sí o no pero yo creo que la conciencia que hay de todo el mundo pelotero dueño de equipo gerente patrocinador es que el año que viene va a ser un torneo que se va a montar para que el pueblo dominicano tenga pelotero porque si fuera por circunstancias ideales las circunstancias ideales no van a estar pero se va a hacer un esfuerzo y creo que el esfuerzo tenemos que repartir entre todos esa es la la posición mía y yo entiendo que debe ser la posición de la mayoría de los que estamos dentro del negocio porque la vida normal como nosotros la conocemos avariados y eso es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar yo te voy a pedir ahora a ti fuera de esos dos que me propongas dos nombres valga la redundancia dos personas que tú crees dos nada más uno para manager y uno para gerente general que tú creas que son ideales para el clásico mundial del 2022 o 23 para gerente yo creo que el gerente ideal del equipo dominicano del clásico mundial siempre y cuando él quisiera es Moisés Alou independientemente de las cosas que han sucedido alrededor de esa situación yo no no se me ocurre alguien más preparado ahí estoy hablando un poquito tendenciado con el sentimiento subjetivo subjetivo por la cercanía y por haber trabajado emocional trabajado en dos clásicos mundiales pero yo creo que los hechos están ahí pero él estaría dispuesto a aceptar bueno eso hay que preguntárselo a él yo te digo lo que yo creo y dirigente realmente cualquiera y ahí no quisiera comprometerme porque todos son amigos míos cualquiera de los coaches dominicanos que están como coaches en grandes ligas no manager porque Luis no puede porque es manager de grandes ligas pero nosotros tenemos 5 o 6 coaches dominicanos en grandes ligas muchos de ellos han dirigido como Ronnie Linares Carlos Peble Tony Díaz Luis Ortiz que está con Texas aunque Ortiz ha sido más irín coach no ha sido tanto dirigente Ramón Santiago o sea nosotros tenemos gente que ha dirigido en la liga que ha dirigido a nivel internacional que ha sido coach a nivel internacional cualquiera de esos que se elija para mí está bien lo de poner una figura una figura de alto nivel con respecto dentro de los peloteros aunque no tenga tanta experiencia gerencial eso es algo que perfectamente se puede hacer también ya eso sería cuestión de que Fedove que tiene esa decisión pues tome la decisión que mejor entienda y se vaya por ahí pero aquí tenemos muchísima gente que puede hacer ahora si tú me preguntas a mí quién es la persona más preparada para eso yo creo que lo ideal hubiera sido y yo creo que con esto yo no estoy diciendo nada nuevo que ustedes pueden esperar que yo diga que no sea eso que la persona hubiera sido pues Moisés una vez más porque porque era lo vamos a decir lo natural ahora ya lo que suceda de ahora en adelante pues dependerá de la decisión de la federación y de una decisión libre que ellos tienen de poner aquí en el entierro ganar tú crees que tú crees que existe esa posibilidad de que República Dominicana pueda tener un manager de otro país especialmente norteamericano dirigiendo un clásico le arrancan la cabeza al gerente los mismos los mismos peloteros le arrancan la cabeza hay una rivalidad muy fuerte con Estados Unidos yo creo que por lo menos para ese evento aunque sí yo sé que dirigentes extranjeros han dirigido selecciones nacionales y eso es normal y es natural y eso es en algún momento llegará pero todavía ese es un evento que tiene un alto grado de romanticismo el clásico mundial y yo creo que eso hay que tratar de mantenerlo y que sea un dominicano el gerente el dirigente y todo el mundo que sean todos dominicanos yo no creo en topes salarial donde hay dominicanos de por medio yo prefiero mejor que seamos claros y sepamos que es un mercado y que cada quien decida gracias por estar con el obrero su propio equipo cómo hacerlo y yo eso de topes salarial yo no creo que sería fácil respetar eso aquí es lo que piense lo que me dice la experiencia ¿se entiende? ahora una escala salarial sí si hay una escala salarial donde por ejemplo el jugador de primer año de segundo año sabe usted es jugador de primer año usted va a ganar esto usted es jugador de segundo año usted va a ganar esto usted es jugador de tercer año usted va a ganar esto pero ya después de ahí es un poquito difícil tú decirle a los equipos no pague tanto no pague de ahí para arriba porque yo creo que también el mercado mismo regula o sea regula que tanto y que tan poco se paga ahora mismo no hay tope salarial y todo el mundo más o menos paga lo mismo o sea que no creo que haya tampoco grande diferencia con eso